Una de las cosas que has recordado en tu programa es a María Teresa Campos. ¿Qué palabras tienes de ella? Bueno, a mí me ha dado mucha pena. Sabía que estaba ya regular desde hace un tiempo y tal, y me ha dado mucha pena. Yo la quería mucho, además la conocí en el programa y ahí hubo un muy buen rollo, muy natural, muy rápido. Y luego nos sentimos una relación bastante amistosa. O sea, ella está en su casa bastantes veces y tal, y le tenía mucho cariño enseguida. Nos cogimos mucho cariño de uno a otro y me hacía una persona increíble. ¿Qué te ha reído David? Me reía mucho con ella. Era una tía súper graciosa, súper lista, súper rápida, muy curiosa. Yo me acuerdo que enseguida cualquier cosa que le contaba, ella como súper... Muy curiosa con todas las cosas. Siempre ha sido muy amable conmigo. Una tía muy inteligente, con un nivel de conocimiento de todo muy amplio. Y una tía muy graciosa, a mí me lo pasa muy bien con ella. ¿Has aprendido con ella también? Porque son gente con la que se aprende a diario. Sí, 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 sí. La verdad es que sí.